La ética y responsabilidad en la toma de decisiones, un tema indudablemente necesario en la vida. Bienvenidos a esta Masterclass. Nuestro objetivo de esta Masterclass será conocer la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones y encontrar indudablemente esos elementos que son necesarios para la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones y describirlos, para con eso poder construir nuestra competencia en identificar la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones y esos aspectos tan cruciales. Existen tres elementos claves en la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones. El primero son los valores éticos sólidos. Los valores éticos forman la base de la toma de decisiones éticas y responsables. Es esencial tener claridad sobre los valores fundamentales que guiarán estas decisiones, como la honestidad, la integridad, la equidad y el respeto. El segundo elemento es la consideración de las consecuencias. La ética y responsabilidad en la toma de decisiones implica considerar las consecuencias de las acciones, tanto a corto plazo como a largo plazo. El tercer elemento que es importante es la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia es fundamental en la ética y en la responsabilidad en la toma de decisiones. implica comunicar de una manera clara y abierta las decisiones tomadas, los motivos detrás de ellas y las acciones que éstas van a demandar. Estos tres elementos claves en la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones son cruciales. Es un honor el estar con ustedes en esta Masterclass.